Tengo un hijo enfermo que ha cometido algo bien grave, estoy sufriendo mucho, pido perdón por aquellas madres que las muchachas me perdonen, sufro el dolor que ellas sufrieron, estoy sufriendo por el dolor de mi hijo y que mi hijo esté enfermo y que no tengo nada que ver con lo que mi hijo hizo.